Nosotros este fin de semana, desde el viernes y sábado, tenemos previsto realizar la gran feria de emprendedores como el Ministerio de Trabajo viene realizando estos tipos de actividades, más bien también para poder brindar una oportunidad y un oxígeno económico principalmente a estas personas que son emprendedores. Tenemos en el registro del Ministerio de Trabajo a través del Centro del Entrenamiento del Emprendedor en donde ya hemos capacitado a más de mil emprendedores. Le toca otra vez a la Ciudad de Encarnación en los supermercados en donde más transcurren las personas. El lugar va a ser en Avenida Ayrrazábal. Ustedes en la entrada misma de la Ciudad de Encarnación, en frente de un supermercado, que le esperamos a toda la ciudadanía que puedan aportar su granito de arena para poder ayudar a estos emprendedores esperanzados. Realmente quiero comentarles también que para nosotros es muy emotivo y muy positivo. ¿Por qué? Porque después de cada feria los emprendedores nos pasan sus ventas y se ve reflejado que las personas están visitando los stands. Hay cosas muy novedosas que realizan. Así es que yo les invito que vuelvan a visitar cada stand y que compren ya sea 5.000 guaraníes, siempre digo 5.000, 10.000, lo que sea para poder ayudar también porque detrás de cada emprendedor existe una familia y también una historia, una gran historia que contar. ¿Qué se estará afrontando? ¿Cómo? ¿Qué se estará afrontando? En realidad, hay plantas, tenemos todo lo que es la parte de artesanía, está también la asociación de venezolanos que siempre tiene su stand, cuidando siempre el protocolo sanitario. Nosotros tenemos previsto realizar dos días justamente para la no aglomeración, 15 el viernes, 15 emprendedores y el sábado otro 15.